En vivo en Argentina, su música, la original por su autor, el señor Gustavo Cordera. Tal vez te veas a través de mis ojos, soy argentino igual que vos. Yo sé que te estás guardando algo, que está grabado en este rincón, de puertas abiertas, de cara al sol, limpios de corazón, ilusionado. Te fuiste yendo, tras el sueño porteño, yo acá sigo, soy tu interior, soy argentino. ¡Ahí va! Y no es igual, ya no es lo mismo, se llevan todo y no es tan mejor. Igual confiamos, igual reímos, fuimos creciendo con el dolor. Somos la gente que rema y rema, con el alma serena. Somos la tierra y la cuidamos, por el bien de nuestros hijos. Vivo, yo acá sigo, soy tu interior, soy argentino. Vivo, igual que vos, 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 soy argentino.